Que vuelta mi gente, Orlando por acá desde Lichard Records Studio, otro vídeo para ustedes y hoy vamos a estar hablando de este compresor que tenemos acá, el Custom Opto el nuevo compresor de Slade Digital, así que tíramo la intro Y recuerda, si eres nuevo por este canal, considera suscribirte, ya sabes cómo funciona dale like, suscribir, dale la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros Y en el tutorial de hoy te voy a enseñar varios lugares donde puse este compresor utilizándolo para crear más vida en nuestra mezcla Ahora, los cambios que vas a escuchar van a ser súper súper sutiles así que te recomiendo que uses audífonos para escuchar los cambios Este mensaje viene de la Fundación Puff, por favor usa Audífonos Foundation Lo primero que hice acá fue utilizar este compresor como un compresor para toda la mezcla Primero que nada te quiero explicar cada uno de los knobs, cada uno de los botones que tiene acá y lo primero que tenemos arriba arriba es el, por supuesto, el medidor y es el medidor de reducción de ganancia como tal que es las siglas GR en inglés, Gain Reduction, es decir reducción de ganancia y ahí lo que vamos a estar viendo es qué tanta compresión va a estar haciendo el plugin Eso lo vamos a estar controlando con el Peak Reduction El Peak Reduction no es más que la reducción de esos picos altos de volumen Lo otro que tenemos acá es el Ratio desde 1 hasta 10 a 1 El Speed es la velocidad, en este caso es el ataque y el Release juntos en un solo botón Así que ten eso en mente porque esto es crucial Ahora, en 0 es súper súper lento el ataque y súper súper lento el Release y en 10 es súper súper rápido el ataque y súper súper rápido el Release Entonces tienen que jugar allí con esos parámetros, depende de lo que quieran hacer Ahora, la ganancia de salida es donde van a estar haciendo su Level Match allí No se pasen de volumen porque sería engañarse ustedes mismos con lo que está pasando con la compresión como tal Y el área interesante que tiene este compresor es esta que está acá, que es el tono Flat, que es plano, no te va a dar ningún tipo de tono Va a pasar la señal exactamente como está y no va a estar dándole ninguna coloración extra Ahora, sí tiene otras coloraciones acá, tiene Smooth, Warm, Agro y Airy Smooth es suave, Warm es más cálido, Agro es más agresivo y Airy es más aire como tal Va a dejar pasar mucho más de las altas frecuencias Y acá 100% va a ser el estándar normal y 200% es para darle más de ese tono aún Lo voy a dejar allí en 200 para que puedan escuchar lo que está haciendo como tal Y el Mix Snap, como pueden ver acá, eso va a controlarte qué tanto quieres de este plugin O si quieres hacer una mezcla de la señal original con la señal comprimida como tal Así que vamos a escuchar primero el beat Y ya pudieron escuchar allí y pueden escuchar que muchos de esos instrumentos están saliendo más de la mezcla Y le está dando una vida también con este tipo de compresión que le da ese gusto, esa coloración también En la medida correcta, se siente más dinámico Y acá lo tenemos puesto en el Main Sample, este instrumento que tenemos acá Y es que estamos usando el Tone, el tono Warm, es decir cálido Y estamos dándole solamente una mezcla, no estamos dándole mucho De 5 a 7 decibelios de reducción de ganancia Está sacando esos tonos hermosos que tiene realmente este sample Y lo está poniendo un poco más al frente, está dándole un poco más de vida Está redondeando un poco más el sonido En el 808 estamos haciendo algo parecido y es súper súper sutil también En el 808 estamos haciendo un poco más de vida Mucha mucha reducción de ganancia allí, casi casi 20 decibelios de reducción de ganancia Pero la mezcla como tal es un 10%, solamente le estamos dando otro poco de compresión allí Súper 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 sutil En el otro lugar que lo usé fue en por supuesto los hi-hats Ahí en los hi-hats estoy usando el tono Airy, este tono de aire como tal Y está sacando más de esas frecuencias altas Antes No, 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 no Vamos a escuchar las guitarras eléctricas acá Está dando muchísima más vida y más color a esas guitarras Me encanta la sonoridad que tiene este plugin para las guitarras Definitivamente lo voy a utilizar muchísimo, muchísimo más En el coro Como vieron está sacando mucho más la sonoridad, más al frente Con este tono que está aquí el agro, súper genial para la voz Y estamos utilizando Aproximadamente de 3 a 5 decibelios, casi 5 decibelios de reducción de ganancia allí Y estamos igual dándole una mezcla aproximadamente 80% También lo estoy usando en las cuerdas Está dejando el sonido un poco más, está sacando más esas frecuencias Y las cuerdas se oyen muchísimo más naturales una vez que utilizamos esta compresión Está sacando toda esa textura en la voz y la coloración también del RC-20 La está sacando más al frente y la está poniendo en el lugar apropiado en la mezcla con esta compresión Súper, súper genial para las voces Como ya se pudieron dar cuenta Este es uno de esos plugins que para las voces es absolutamente genial Y nos vemos en la próxima, pero antes de irte Recuerda suscribirte, ya sabes cómo funciona Like, suscribir, dale a la campanita Para que no te pierdas más ningún otro video de nosotros Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!